La respuesta corta es que sí, en mi opinión y experiencia las aspiradoras inteligentes merecen la pena. Es más, allá por el 2019 ya hice un vídeo con un título muy parecido al de este, pero en esta ocasión hay diferencias muy importantes. Para empezar, hace ya 3 años de este vídeo, la tecnología debería haber mejorado. Y por otro lado, esa aspiradora allá en el 2019 costaba más de 600 euros y hoy en día la encuentras por encima de los 500. Un precio muy elevado, con el tiempo debería haber bajado. Así que hoy quiero probar si los aspiradores inteligentes baratos merecen la pena. Así que, si quieres conocerlo, quédate porque empezamos. Este vídeo ha sido posible gracias a Bit2Me, la suite española de criptomonedas más importante de la actualidad. Donde podrás comprar, vender, intercambiar y aprenderlo todo sobre el mundo cripto y blockchain. Si quieres más información, mira el link que tienes en la descripción. Para ello, he elegido un modelo que de precio habitual ronda los 200-220 euros, pero que con ofertas a veces está por debajo de los 190. Así que, la verdad, un punto de partida interesante. Para que lo necesite, este es un robot de Xiaomi modelo Vacuum Mob 2C. Uno de los más baratos que la marca Chira ofrece. Que, de por sí, ya tiene muchos productos calidad-preces y que este, en teoría, es de los baratos lo mejor que hay. Así que, para mí, la primera pregunta es ver dónde está el recorte. ¿Qué hace a un robot como este ser la mitad de precio o hasta tres veces más barato que el que aprobé en 2019? Y, en un momento, pensé que serían los materiales de construcción. Pero, la verdad es que no. Todos están construidos en plástico. Tienen amortiguador aquí delante. Un cepillo que mete dentro, en la zona de aspiradora, la suciedad. El rodillo que la lleva hacia dentro. Incluso tenemos amortiguación en las ruedas. Y lo que antes no era pensable, siquiera en modelos tan baratos como este, tenemos una mopa para poder, entre comillas, fregar con un poquito de agua el suelo y dejarlo algo más brillante. Así que, de momento, lo tiene todo. Además, siendo de la marca Xiaomi, pues, podíamos conseguir bastantes recambios y de forma económica y sencilla. De hecho, la marca es tan conocida que incluso en tiendas oficiales y físicas los venden. Por lo que, ningún problema. Después pensé que quizás serían las funciones y la potencia. Pero es que este es capaz de aspirar en una potencia máxima de hasta 2200 pascales. Y la mía no superaba los 2000. Tenemos Bluetooth, aplicación, se puede programar. Prácticamente lo tiene todo. Así que, no entiendo por qué este precio, y por el contrario, por qué la otra, que en teoría es peor, sigue siendo tan cara. Bien, pues, parece que la clave está aquí. ¿Ves que esta es completamente plana? Los modelos más caros tienen aquí una especie de montículo. De forma redonda, circular, que lo que tiene es un láser. Eso lo utilizan para poder posicionarse. En el cambio, en este caso, lo que tenemos es una cámara que se puede ver tal que sí. Y es esa cámara con casi 360 grados la que le permite posicionarse. ¿Eso qué hace? Para empezar, que sea mucho menos precisa y que, de normal, habitualmente, se choque con bastante fuerza contra elementos algo pequeños. Por ejemplo, la pata de una mesa o de una cama. Esto, como digo, son con casos pequeños. Por ejemplo, encuentra una pared, siempre se frena un poquito antes de tocar y después suavemente se apoya. Ahora, también te digo, aunque será más fuerte contra patas de mesa y elementos más pequeños, tampoco es muy fuerte y amortigua igualmente. Y lo segundo, que como te pide la propia aplicación y en la hoja de instrucciones, lo utilices con un mínimo de luz. Si estás apagado todo o con las paredes echadas, en ocasiones no debería funcionar. Pero, ¿qué puedo decirte? En mi caso ha sido excelente. Quitando ese punto de que quizás sea un poco más fuerte contra la mesa o la silla, lo cual, pues, tampoco es tan fuerte. Por lo que nunca me ha sido un problema. Y que encima, incluso yo, que en mi caso tenía en un principio el cargador, en una zona iluminada en el salón, para que, como necesitaba luz, pues, que no tuviera problemas al encontrar la base cuando se quede sin batería, y vaya solo a cargarse... Poco tiempo después, probé y digo, bueno, voy a ponerlo debajo de la cama, donde, pues, por física, no me quita tanta luz. Y aún así, podía encontrarlo perfectamente. Es más, estos días, durante todo el tiempo he estado bajo la cama y cada vez que la he llamado para limpiar, ha funcionado a la perfección. Así que, en mi caso, parece que hay que tener muy, muy poca luz para que este sensor, que no es un láser, sino que es una cámara, no funcione. Pero, nada más. Después, quitando eso, quizás el láser es ligeramente más rápido, un poco más ágil, se da menos golpes con las cosas y aprende algo más rápido los mapas de la casa. Pero, quitando eso el resto del tiempo, con este sensor que es, pues, simplemente una cámara, es capaz de esquivar bien los obstáculos, rodear bien los muebles, las esquinas, hacerlas bien. Así que, no, no tenga una diferencia. Quizás un poquito al principio, pero, por lo demás, en el paso del tiempo se aprende el mapa y aspira muy bien y rápido. Quitando lo más básico del medio que pueda molestar durante la limpieza, la verdad, iba a la perfección, sin diferencias con el láser, la verdad. Y eso que, como digo, el precio lo hace mucho más caro por tener láser. Aspiraba realmente bien, dejaba un poco de agua por la zona, dejando el suelo bastante limpio. No soy muy exigente, no lo utilizo para limpiezas muy a fondo, sino todos los días, lo programo a una hora y se limpia solo. Es cierto que sí, actualmente los modelos más caros lo que tienen es una forma de poder sacar directamente la sociedad del depósito que tenemos aquí dentro y guardarlo en un depósito mayor, para que solamente una vez al mes o dos veces al mes, depende del uso que le des, tú debas ir a llevarlo a la basura de tu casa, simplemente. Aquí, pues, al ser más barato, tienes menos comodidades. Y cada vez que lo utilices, lo llevas y lo tiras. Pero para mí tampoco es tanto problema, más el problema es tener que limpiar manualmente. Así que, ¿qué puedo decirte? Después, tampoco es ni la potencia, que limpia igual de bien que antes, ni la batería. Tenemos por encima de los 3000 miliamperios y, en teoría, según ponen dentro de la caja y también en la página web, pues, más o menos podríamos limpiar un piso de 120 metros cuadrados. Y bueno, en mi caso, mi casa es bastante más pequeña, se acerca más a los 30 metros cuadrados de superficie de limpieza útil y, en mi caso, la batería nunca se ha agotado. Eso sí, siempre lo he puesto en el modo de succión media, nunca en el fuerte ni extremo. Solamente cuando había alguna alfombra aspiraba algo más fuerte porque yo lo activaba manualmente, pero después de eso, ya te digo, no hay ningún problema. El rendimiento, la aspiración y la comodidad con la aplicación ha sido muy sencilla. Lo único que sí que noté que tienen otras más caras y esta no es la limpieza por zonas y es que puedes mandar directamente a qué lugar quieres, por ejemplo, a la cocina o a un cuarto en concreto. En este caso, no, y eso es porque prácticamente el mapa se lo va aprendiendo cada vez que lo sacas. Es cierto que, pasados los días, se aprende tu casa sin ningún muchos cambios y limpia prácticamente directo, que en los primeros días es un poquito más torpe, se choca más, pero después, como digo, no es problema y al final, que tarde más o tarde 10 minutos menos, tampoco me preocupa, ya que normalmente lo pongo cuando no estoy en casa y no estoy caminando por el centro o quizás me moleste por el sonido. Así que no me ha molestado prácticamente nada, lo he visto igual de útil y sí, está un poquito más limitada, no es tan premium como otras, pero si quieres gastarte el mínimo dinero para tener la máxima comodidad, para mí esto cumple el 99% del uso que le daba yo a la otra que era más cara, pero con un precio tres veces más barato. Así que, dependerá mucho del uso que le des, yo la pongo a diario, pero si estás buscando ocuparte una y no sabes si esta, una de este precio, u otra mucho más cara, ten en cuenta simplemente esa característica. Lo habitual es que tenga quizás limpieza por zonas y las características extra que te ofrece tener un sensor por láser. Y de nuevo, a pesar de que no tiene un láser que le posicione de forma mucho más precisa, cuando se queda sin batería es capaz de volver sola a la base de carga y además está programada para que si se quedó sin batería durante la propia limpieza, sea capaz de volver, cargarse y después de esto sola, sin tener que tocar nada más. Sale otra vez y continúa limpiando justo por donde lo dejó. Así que, la verdad, nada mal. Ha limpiado igual, el resultado es el mismo, pero cuesta tres veces menos. Y después la marca es la misma, hay igual de recambios, y no es que por ser más barata vaya a ser más fácil de que se estropee o que se acabe dejando de funcionar. Parece igual, robusta, llevo con ella bastante tiempo y de momento todo bien. ¿Qué puedo decir? Mi experiencia ha sido buena. No he notado prácticamente ninguna diferencia con otros modelos más caros que no sean de comodidad o extras. Para lo importante, que limpie. Para mí está la hecha igual de bien. Así que, ¿qué puedo decirte? Yo estoy contento. Y respondo a la pregunta de este vídeo. En mi experiencia, al menos con este modelo, las aspiradoras inteligentes baratas del 2022 merecen la pena. A mí me ha gustado y me la compraría sin duda, que es que la necesito, que en mi caso me es muy, muy cómodo. Así que, bueno, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Uno algo diferente. Así que, si me estás viendo, y por fin voy a parar, que esto no es como pesa y tengo el brazo un poquito cargado, sí que puedo decirte que si llegas hasta el final de este vídeo, más aún que no es de móviles, eres más único que nunca. La mayoría de gente de este canal no se quedará a ver el vídeo. Así que, gracias por ver este vídeo, espero que te gustara, que te ayudara, y que si tienes una como esta, me pongas en los comentarios tu experiencia y qué te ha parecido. Gracias por llegar hasta el final. Te mando un saludo. Si te ha gustado, deja un like. Si no lo estabas, suscríbete. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídate. Adiós.